¡Aplausos! ¿Cómo se llama? Vía Dalma. ¿Cómo? Vía Dalma. ¿Cómo? Vía Dalma. Por lo menos hacemos publicidad. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué está pasando? Hoy comenzamos con la noticia del año, la filtración más grande de la historia después de lo de Chernóbil, por supuesto. En las páginas Wikileaks se han publicado 250.000 documentos que cuentan... A ver si lo podemos ver. No, no vaya, no tenemos el titular. Vaya. Me podría haber muerto aquí haciendo esto. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa entonces. Vamos a hablar de las selecciones catalanas, si te parece. ¿Sí? Hay una risa... ¿Se ha desnudado, Gonzalo? ¿Por qué se está riendo la gente? Sí, sí, sí. Vale. ¡Qué líos! ¡Qué día tenemos! ¡Qué día! Decía, decía que vamos a hablar de las selecciones catalanas que ya tienen ganador y en el país lo han presentado de... ¡Chicos, por favor! Bueno, de esta manera tan épica. ¡Cachán! Artur Mas conquista Cataluña sobre los escombros del gobierno tripartito. ¿Qué les ha faltado decir? Y su primer discurso ha sido... ¡Esto es Cataluña! Artur Mas, que es igual que el malo de Isrek. Fíjate, es clavadito. Pero no todo ha sido celebración y titulares épicos. También ha habido sitio para un clásico de todas las elecciones. Los que en vez de meter en la urna la papeleta, meten la lista de la compra. Además de eso, lo mejor el día después. Los fallos del directo. Tenemos, vamos a ver, no sé si vamos a ver primero los datos o primero la imagen de los triunfadores. La imagen de la sede de Cumbreyesa Junió. Olga Rodríguez, Olga, ¿qué tal está el recuento por ahí? ¿Cómo van las cosas? ¿Olga? No está nuestra compañera, estará en otro lugar. Mireia Bonaccio está allí. Yo no sé si tenemos esa conexión ya con Mireia para... ¿Tenemos antes el dato? No. Nos vamos a la sede de Ciutadans. No tenía la conexión. Podemos dar otro dato antes de irnos al centro donde se va a concretar. Así que bueno, vamos a empezar si queréis. Vamos ya, dejamos un momento el análisis aquí en la mesa de 59 segundos y volvemos para intentar buscar más datos oficiales con Ana Blanco y Pepa. Bueno, adelante compañeros. ¿Votos se han escultado ya? Ahí está, Mireia, Mireia, cuéntanos, ¿qué información hay ya? Ahora entiendo por qué ponen esas puertas automáticas hechas de pantalla, cara. Ahora, te las quedas mirando tanto que te da igual lo que digan. Sí, eso es verdad. Pero seguimos con las elecciones catalanas, porque ayer, mientras el portavoz del PSC, Miquel Iseta, daba los primeros resultados electorales, se vio un momento sorprendente. Montilla y mito a chiquito y la gente se partió de risa. ¿Fue eso? ¿No es eso? No, 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 más impactante que eso. Atento. Més endavant, podremos hablar de dades sobre vots emesos y de resultados a Montilla. ¿Y quién le tiró el huevo? No sé, pues yo no. ¿Seguro? No, yo no estaba. ¿Seguro? Seguro. Además, soy catalán y no desperdicio los huevos. Eso se puede aprovechar. No, aunque me suena que ha sido la respuesta de los hosteleros a la última medida que tomó Montilla como presidente. Un decreto tan terrible que fue portada en el medio que está tan a la derecha que ya se sale un poco del mapa. La Gaceta, del grupo Inter Economía. El titular es el siguiente. Montilla obliga a los hoteles a poner pan con tomate en los desayunos. Sí, amigos, olvidados de los huevos con bacon, de las tortillas francesas, de los donuts con chocolate. Eso es cosa del pasado. Ahora todos vamos a comer pan tomacat. Y todo por culpa de Montilla. Qué terrible. La Gaceta siempre destapando la noticia. Un mensaje a los amigos de la Gaceta. Si estáis sin noticias para la portada, yo tengo unas fotos muy buenas, muy, muy buenas de la comunión de mis hámsters. Muy, muy bonitas. Si las queréis, tenéis la exclusiva. Sí, pues igual. No, no, no. ¿Eso lo has hecho tú con la boca? Sí. Igual les harías un favor. En fin, el caso es que, según la Gaceta, a partir de ahora, desayunar en Cataluña va a ser una misión altamente peligrosa. Tenemos las imágenes de lo que está ocurriendo ahora mismo en los hoteles de cuatro estrellas de Cataluña. ¡Uy! Muy bien, muy bien. Con tomate, con tomate. Muy bien. Y también, muy bien, con tomate. Menos aceite, tío. Eso no es catalán, tanto aceite. Menos aceite. Bueno, bueno, bueno. Lo que tenemos aquí. Lo típico de Madrid que come sin tomate. ¿Qué pasa aquí? Comiendo sin tomate. No me gusta. O no me gusta y a mí tampoco no me gustan muchas cosas. Y cuando voy fuera las hago. Con tomate, venga. 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 No, sí, no. No, restrega. Restrega, hombre, que se os tiene conmuntar todo. Hombre. Usted también, al tomate. Una cosa, ¿su padre trabaja en jardines? ¿Mi padre? ¿Jardines de qué? ¿De jardinero? No, como Nomo. ¡Poder, qué es un hombre de portugués! ¡Venga ya, hombre de portugués! Y seguimos analizando los resultados de las elecciones catalanas y lo único inesperado ha sido esto. Carmen de Mairena obtiene más votos que Rosa Díez. Más de 6.900 votos frente a los 5.200 de Unión, Progreso y Democracia. ¿Tú te lo crees? ¿De Carmen de Mairena te lo crees? A mí tampoco me parece tan raro. Quiero decir, Alicia Sánchez Camacho ha sido la tercera fuerza más votada y tiene los mismos labios. Es que eres un falto. No es un falto. Es una pequeña. Así lo es. Ahora vamos a discutir. Ahora, no te permito que te metas con Alicia Croft. El Cori, se llama así el partido, de Carmen de Mairena, no ha obtenido ningún escaño. No lo ha llegado para eso. Pero para ver cómo están los ánimos en la sede del Cori, vamos a conectar con ella, con la mismísima Carmen de Mairena. Muy buenas tardes, Carmen. Hola. Buenas tardes, Chato. Buenas tardes, Chato. Ya sabes que tengo talante por detrás y por delante. Muy bien. Oye, muy bien. Y hoy más que nunca. Carmen, ¿qué haces en el Parlamento si ni siquiera tienes escaño? Ay, no tendré escaño, pero tengo un moño y que no somos apaños. Vámonos. Ha dicho moño, ¿no? Ha dicho moño. Está nevando, está nevando. Estamos en el infantil. Dime. ¿Qué te pasa, Carmen? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? Que tengo un moño. Sí. Ya lo sabemos. Ya, tienes un moño y no tienes un escaño. Pero, bueno, tienes que decir algo, Carmen, porque hemos conectado contigo. Aprovechalo. Yo creo que... ¿Qué? Ah, bueno, que tengo claro que en boca cerrada no entran moscas, pero entran ollas como roscas. Ollas. 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 ¿Qué piensas hacer por tu gente? ¿Qué haces? Deje la mano. Baje la mano. Voy a hacer lo que hacen todos los políticos. Nada. Carmen, tienes un poco de morro, ¿eh? Claro. Y todo lo que tengo de morro, lo tengo de pot... ¡Venga! Ya. Luego, pilla. Por último, Carmen, ¿qué mensaje quieres transmitirle a tus votantes que han confiado en tu proyecto político? ¡Qué desagradable eres, Carmen! Pues que he disfrutado con un enano, con un maromo en cada mano. Madre de Dios. Gracias por su sutileza. ¡Ahora, adiós! Adiós. Chao. Adiós. Venga, Ángel. Ya está. Saca el trineo, Ángel. Saca el trineo, que quieres salir de aquí. Se está riendo de ti, de que te has caído con el trineo y no sé qué. ¿Eh? Que saques el trineo, que tenemos que salir de aquí. No, no, yo a la máquina del demonio no me subo nunca más. ¡Ey! Bueno, bien que haces. Vámonos ya a ver el partido hombre, claro que sí, pero volvemos mañana a la misma hora, aquí en la sexta. Mañana vendrá Carlos Baute, escribirá poemas de su puño y letra, enviará canciones 440. Mañana los haremos. Un beso muy grande, corazones. Gracias. Gracias.